¿Qué es la palabra del Señor? Capítulo 23, 1, 4, 19. Luego, 24, 1, 8. Hasta el 62, 67. Leitmotiv, idea central, Isaac la tomó por esposa. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve al territorio del Negep. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. Cuando Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac, bajó del camello y dijo al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra, hacia el campo? Respondió el criado, es mi amo. Ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de campaña de Sara, su madre, la tomó por esposa y, con su amor, se consoló de la muerte de su madre. Aquí, entonces, tenemos la historia, la continuación de esta historia de salvación. Después de la muerte de Sara, Abraham, que entierra a su mujer, que la deja en la tumba de Macpelá, es un lugar, entonces, y es una forma de decir que esa tierra les pertenece, que esa tierra, que es donde Dios le pertenece y ahora queda en manos del pueblo, de este pueblo elegido que fue llamado por Dios. Y esta segunda partecita es cuando está llegando la nueva esposa, es decir, la mujer, Rebeca, que quedará con el hijo de Abraham, con Isaac. De esta manera, el Señor nos está mostrando y nos está diciendo que en la historia de la salvación, la promesa de Dios continúa, que esa promesa de Dios que nos ha dado a nosotros continúa de generación en generación. Ha iniciado con Abraham y luego dice que en tus hijos serán bendecidas todas las naciones. Y esta es la forma como entonces Abraham ahora está pasando la responsabilidad a Isaac. Está llegando la mujer, Rebeca, con quien luego tendrá a sus hijos y luego continuará esta historia de salvación. Dios nos llama también a cada uno de nosotros a ser responsables y a transmitir esos valores que el Señor ha dejado a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, que tiene que continuar a través de nuestros hijos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.